...y no hace falta que te extiendas, es muy concreta, es con alguna autoridad española. Pues no hace unos meses, estuve con la presidenta del Congreso, es médico. ...y no hace falta que te extiendas. ...y no hace falta que te extiendas. ...y no hace falta que te extiendas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!